Cuando llegué yo a mi miel de casa, cuando llegué yo a mi miel de casa Solo encontré una cruz negra, de trapo corriente pegada en la puerta Solo encontré una cruz negra, de trapo corriente pegada en la puerta Esa fría tumba, busco a mi madre, cruces ajenas, nombres ajenos Solo encontré una rosa blanca, con cuatro peces inocentemente Solo encontré una rosa blanca, con cuatro peces inocentemente En esos momentos escuché una voz, en esos momentos escuché una voz Ay hijo mío, no me maltrates, esa flor que pisas, esa soy tu madre Ay hijo mío, no me maltrates, esa flor que pisas, esa soy tu madre